Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, pues vamos a compartir con ustedes ahora la información con Berkir Castillo sobre el resultado de las investigaciones al atentado a David Ortiz. A la fecha, 11 apresados con medida de coerción a cumplir en diferentes cárceles. Tres prófugos, un autor material, un autor intelectual y una víctima en un caso del que no era el objetivo, pero que de inmediato quedó marcado con el nombre del ex bateador David Ortiz, el Vicky Papi. Las autoridades se empeñaron en resolver un caso que pidieron declarar complejo y por los hallazgos en el proceso de investigación, determinaron que el blanco del plan asesino no era el ex beisbolista que llevó a los medias rojas de Boston a los campeonatos de la Serie Mundial en el 2004, 2007 y 2003. Informamos formalmente que el objetivo de este atentado no era la persona de David Ortiz, sino otro individuo que se encontraba en el mismo lugar y en la misma mesa. Don Julio, yo estoy totalmente a la disposición de las autoridades para que me investiguen, pero yo no tengo ningún tipo de enemigo. Yo creo que soy un comerciante, que tengo un taller de desabulladura y pintura, soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce. Yo no sé a qué viene eso, si es algo que dicen, si es algo... Yo no tengo ni un gato de enemigo. El tiro de pistola que lesionó algunos órganos al Big Papi, impactando a su salida la pierna derecha al comunicador Joel López, estaba destinado a cegar la vida de Sixto David Fernández Vázquez, David Modelo, quien compartía con su tocayo David Ortiz, el mismo de Alvar, el domingo 9 de junio. Yo estaba ahí sentado frente a él. ¿Qué hiciste? No, mire, todo el mundo corrió. Yo me quedé en shock porque no creía nunca ni me imaginaba que iban a tirarle un tiro a David. Todo el mundo, David en el suelo, el que recorre a David soy yo y el señor Eliezer. Que realmente, como manifestaba el magistrado, el objetivo, el objetivo era Sixto David. El esquema armado por los personajes envueltos en la trama y cuyas piezas organizaron el Ministerio Público y la Policía Nacional dio un giro de 360 grados a la historia que sobre el hecho se había escrito a través de las redes sociales en base a conjeturas, versiones y rumores sobre el móvil y el objetivo. De acuerdo al segundo informe dado a conocer por las autoridades, 10 días después del atentado, el armador de la trama asesina contra Sixto David no es otro que Víctor Hugo Gómez Vásquez, buscado en Estados Unidos por liderar seis narcobandas dirigidas por dominicanos en Houston y Galveston, Texas, a las que les distribuía gran cantidad de heroína, cocaína y fentanilo. Y era el enlace entre el poderoso cártel del Golfo, el que opera entre México y Colombia y los narcotraficantes locales. También por asuntos de droga y posesión ilegal de armas, Gómez Vásquez fue aprestado en el 2011 en República Dominicana, lo que habría generado la enemistad con su primo Sixto David, de quien presume lo delató ante el organismo antinarcótico. Cuando él cae preso, aduce Víctor Hugo que fue porque David lo chivateó, lo tiró para adelante, como se dice bucalmente. Y de ahí es donde se desprende la maldad de Víctor Hugo en contra del señor Sixto David Fernández. En la celda Alaska de la cárcel La Victoria, Gómez Vásquez conoce a Alberto Miguel Rodríguez Mota, con quien ocho años después decide eliminar a su primo Sixto, poniendo en marcha un plan orquestado de la siguiente manera. Rodríguez Mota contactó a Carlos Rafael Álvarez, alias Carlos Nike, quien purga condena de 20 años en la cárcel 15 de Asua. Este, a su vez, se comunica con José Eduardo Ciprián, apodado Chucky, quien también cumplía condena en Asua por varios delitos. A continuación, Chucky logra contactar vía telefónica con Oliver Mirabal y el hueso, Gabriel Alexander Pérez Vizcaíno, este último considerado por las autoridades como sus ojos en la calle en esta operación. Posteriormente, Mirabal se encarga de buscar a Joel Rodríguez, alias Calamardo, y a Edi Vladimir Félix García, el nata. Estos, a su vez, buscaron los servicios de Luis Alfredo Rivas Clase, el cirujano, y de Rolfi Ferreras Cruz, contra quien la Fiscalía de Newark presentó esta misma semana cargos de droga y porte ilegal de armas. Procuraremos que sean capturados los que faltan y sancionados todos los que participaron, independientemente de los motivos y las circunstancias. Seguiremos trabajando como manda la ley. La versión oficial dice que el plan comenzó a ejecutarse a las 5.45 de la tarde, con la llegada al dial bar de Mota Rodríguez, quien tomó la foto al objetivo, recibiendo la de inmediato en la cárcel de Azua Chucky, quien a su vez la reenvía al hueso, que transportado por su taxista de confianza, Franklin Junior Meran, alias Rubirosa, se encarga de que la imagen llegue a su destino. Pero, pasadas las 9 de la noche, Rolfi disparó al objetivo equivocado. Con el informe, las autoridades dieron la razón a Rolfi. El disparo era para David, pero no Ortiz, el Big Papi, el ex bateador de los Medias Rojas, considerado un héroe en la ciudad de Boston, el ídolo de la sonrisa franca y el corazón abierto. El tiro ya tenía el nombre de su amigo Sixto David Fernández Vásquez, que también vestía camisa de colores extravagantes, aunque no con pantalones blancos, pero que desde hace un tiempo exhibe figura de modelo, no de pelotero de grandes ligas. La solución del caso, marcado con el nombre de David Ortiz, pone en evidencia la debilidad de las cárceles, pero entre el morbo de los que aún buscan la quinta pata al gato, también deja abiertas preguntas que quizás no tengan respuestas. ¿A cuál de los David querían matar todos los implicados? Por ejemplo, para Proceso, Belkis Castillo. Bueno, como escucharon ustedes y como vieron, ahorita hacíamos el reporte con Lencia Alcántara desde el Congreso de la República, presencia inusitada de efectivos militares y policiales, y yo decía que hay la versión de que el próximo martes habría de conocerse por el Senado de la República y el proyecto de modificación a la Constitución de la República, que pasa primero por aprobar la ley de convocatoria de la Asamblea Nacional. Ahora me llega una información, y la información me llega de uno de los periodistas que trabaja en el equipo del expresidente Leónel Fernández, dando cuentas de que para mañana a las 9 de la mañana se está convocando a un campamento en el Congreso de la República para impedir la reforma constitucional. Me imagino entonces, a partir de esto, que es que los organismos de seguridad del Estado, quizás tienen la información de lo que se está gestando y quieren impedir que el Congreso sea tomado por la oposición. En este caso, no solamente el PRM, que está militando en la no modificación de la Constitución, es oposición. También Leónel Fernández, dentro del PLD, es oposición al propósito de modificar la Constitución. Así es que ya tienen la información de qué cosa se está previendo a partir de la convocatoria que se está haciendo. Vamos a publicidad. Regresamos en breve. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Todo indica que mañana tendremos el inicio de una semana muy complicada. Así es que, atentos todos, nosotros ahora vamos a dejarles con un resumen de las principales informaciones ocurridas durante esta semana. La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad a través del Departamento de Educación invistió a 25 nuevos técnicos que aprobaron los cursos de redes telefónicas, ensamblaje de parábolas y fibra óptica en el sector La Guayiga de Pedro Brán. El acto de investidura que fue encabezado por el titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad Luis Acosta Moreta, se inició con el desfile de los graduandos, quienes, acompañados de la encargada del Departamento de Recursos Humanos de la entidad Mariela Rodríguez, el profesor Máximo Astacio, el encargado del Departamento de Educación de la institución Pedro Lorenzo, así como padrinos y familiares, desfilaron junto a la banda interbarrial y el batón ballet de la dirección por las principales calles del sector. La Oficina Nacional de Estadística realizó la Tercera Conferencia Nacional de Estadística sobre Datos para la Innovación y Competitividad, donde la titular de la entidad, Alexandra Izquierdo, destacó la importancia de tener en el país datos abiertos. Durante esta actividad, Izquierdo también dijo que las iniciativas impulsadas por la ONE permitirán incrementar la credibilidad, transparencia, inversión extranjera y financiamientos. El Ministerio de Obras Públicas intervino a calle José Contreras y otros puntos del Gran Santo Domingo, donde llevó a cabo una gran jornada de limpieza, bacheo y pavimentación. La jornada que se inició en la intersección de la avenida Winston Churchill con José Contreras se extendió hasta la avenida Máximo Gómez, incluyó la rehabilitación de inbornales, reparación de aceras y contenes, así como labores de bacheo, pavimentación y señalización a cargo de las direcciones de mantenimiento vial y señalización vial. El senador por la provincia Monseñor Noel, Félix Nova Paulino, entregó 700 ayudas universitarias para igual número de estudiantes para cursar estudios superiores en la Universidad Católica Tecnológica del Cibao, Ucatesi, en su décima tercera entrega. Al dirigirse a los estudiantes, el senador Félix Nova exhortó a los 700 estudiantes que fueron beneficiados, que se preocupen por estudiar y ser excelentes profesionales. El Partido Acción Liberal PAL juramentó sus organismos provinciales en el municipio de Santa Cruz del Ceibo y Sosúa, Puerto Plata. La presidenta del PAL, Marisa López de Ortiz, dijo que en Sosúa fueron integrados al partido y pasaron a formar parte de las direcciones municipales, ex-reformistas y seguidores del candidato a la alcaldía de Cabarete, Rey Ángel Arbelo, y sus reidores José Luis Bonilla y Heriberto Cepeda, y el fundador del partido reformista en Cabarete. Para proceso, Nino Germán Pérez. 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 Gracias.